El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando más para gozarnos la vida. Hoy, felices de cerrar una nueva semana con un programa además muy especial, invitada, especialísima hoy. La disciplina positiva ha sido tema de muchos de nuestros programas y hoy tenemos prácticamente, literalmente, a la mamá de esta filosofía. Moni, ¿qué más? ¿Bien o no? Hola, Leo, hola a todos, bienvenidos, así es, podría yo decir que es uno de los programas más especiales que hemos hecho a lo largo de estos casi 800 programas que estamos próximos a cumplir. Hemos dedicado muchos de los programas a hablar de la disciplina positiva en general, ha sido además el eje central de esta administración desde el programa Tejiendo Hogares, el despacho de la primera dama de quien somos hijos también, hemos hecho casi que un programa por cada uno de los subtemas que propone la disciplina positiva para explicar cada una de las herramientas con práctica, con ejemplos, con talleres. ¿Han ustedes, como ciudadanos de esta ciudad, podido acceder a esos talleres gratuitos de disciplina positiva, que además se hacen ya online, y que es único en el mundo y que pasa en esta ciudad porque hay un gobierno consciente y dedicado a proteger y a cultivar a las familias, a tejer hogares, que es como el gran marco de este programa. Nosotros aquí hemos tratado de replicar el mensaje con cada tema, con cada enfoque y, por supuesto, con la filosofía que siempre tratamos de impartirles a ustedes, desde la disciplina positiva, la firmeza y el afecto. Pues hoy es como ese broche de oro, como tener aquí la graduación, lo decía Leo en uno de sus posts, es como tener al Messi, a los que les gusta el fútbol, quienes somos amantes y pensamos en la crianza y estamos dispuestos a cambiar la manera de hacerlo y hacerlo de una manera mejor, pues aquí vamos a tener a la autora, creadora de la disciplina positiva, con un recorrido, con una historia hermosa, con una trayectoria enorme, que está en Medellín y que hoy nos ha cedido un pequeño espacio para acompañarnos en Paso a Paso. Yo no voy a hablar mucho, tengo que dar las gracias, eso sí, a firmeza y afecto, que es gracias a ellas, a quienes tenemos hoy a Jane Nielsen en Medellín y en especial en el set de Paso a Paso, y para no quitarle tiempo y poderla aprovechar, esta mujer llena de conocimiento y de sabiduría, que hoy recopila, diría yo que cada uno de los capítulos de Paso a Paso, pues Leo, vámonos de una vez. Vámonos de una vez, muy rápido, con lo que tenemos que hacer, la línea está abierta, 268-6033, y es importante que lo sepan, porque entre las personas que nos llamen durante este programa, vamos a entregar tres fases dobles para ir a ver Madagascar, mañana sábado, 19 de octubre, en la función de las 11 de la mañana en el Teatro Universidad de Medellín, tres fases dobles para quienes nos llamen, para que se inscriban y nos llamen hoy durante el programa al 268-6033. Tenemos además, pendiente, bueno, ahí tenemos la imagen en pantalla, los que quieran ir a mover el bote con Alex, Gloria, Melman, los pingüinos de Madagascar, lo pueden ir a hacer mañana inscribiéndose hoy durante nuestro programa, llamando al 268-6033 y ganarse estos fases. Pero además, tenemos pendiente, Moni, entregar los seis fases sencillos para el festival Baby Friendly, que vamos a tener el domingo 20 aquí en el Parque de Telemedellín. Y las ganadoras son, se hizo ya el sorteo, necesitamos que estos ganadores nos envíen sus datos a Instagram, y son arroba carmenm1307, Carmen es una de las ganadoras, Milena Rodríguez, arroba mile-rodríguez, arroba natitobon.10, arroba lusa hoy, lusamparo hoyos, arroba jenilondoño y arroba crossofi-0725, o sea, caro o bando. Ellas son nuestras seis ganadoras para este domingo el festival Baby Friendly, que estendremos en el Parque Telemedellín. Muy bien, dicho esto, esperamos que reclamen sus premios, que no los dejen perder, además ya vienen las invitadas también a ofrecer otros dos cupos muy especiales para lo que estará haciendo Jane Nielsen mañana acá en Medellín, un taller bien bonito, bien exclusivo, ya les vamos a contar de qué se trata, de una vez llamemos hoy a nuestras invitadas, hoy son expertas, traductoras, de todo aquí, mezclado con nuestra experta en Paso a Paso. Pues damos una bienvenida muy especial a nuestras expertas invitadas hoy. Tenemos en primer lugar a Jane Nielsen, la fundadora de Disciplina Positiva, ella es psicóloga, educadora, va a dar un dato, ese sí es un dato curioso que me pasaron por aquí, mamá de siete, abuela de 22 y bisabuela de 15. Ah, como para decir uno que no tiene experiencia de lo que hablar, ¿cierto? Como para el que no sabe de qué estamos hablando, coautora de más de 20 libros también sobre crianza y educación. Y con ella viene María Alejandra Betancur, que ha sido también invitada permanente en nuestro programa, neuropsicóloga educativa, entrenadora de Disciplina Positiva, una de las amigas queridas de la casa, que hoy hará el papel de traductora, y Ana María Reyes. Ana María, bienvenida. Te doy la mano que estás más cerquita. Igualmente, psicóloga clínica, entrenadora en Disciplina Positiva y viene con firmeza y afecto quien ha hecho posible que tengamos hoy a esa invitada tan especial. No, pero yo hoy sí me voy a parar y le voy a dar un abrazo a Jane, porque... Thank you for everything. Muchas gracias, hemos aprendido muchísimo de ella. Nos ha dado muchos temas a este programa, su filosofía, su pedagogía. Thank you. Thank you. I don't have any word to say, thank you. Okay, vamos a empezar entonces este programa bien especial y quiero empezar hablando con firmeza y afecto para que nos cuente cómo fue, qué hace Jane Nelson aquí en Medellín, cómo fue la traída, qué ha pasado, a qué viene, qué va a pasar mañana y a qué vamos a invitar a los televidentes. Gracias, Moni. Sí. Bueno, es un sueño, es un sueño que tuvimos hace un tiempo en firmeza y afecto. Pensar que en algún momento pudiéramos traer a Jane a compartir con la gente de Medellín. Para algunos puede ser difícil ir a ver a Jane, entonces queríamos traer a Jane a ver a la gente de Medellín. Y bueno, en una visita que hicimos este año en Seattle, donde se celebró un evento que se llama el Think Tank, que es como un tanque de pensamiento de disciplina positiva, tuvimos la oportunidad de presentarle, digamos, a un público grande de educadores de disciplina positiva lo que se está haciendo en Medellín con todo este tema y Jane estaba ahí y bueno, cuando vio como que todo esto y entendió un poco qué era lo que estaba pasando, dijo yo quisiera ir a Medellín, entonces, bueno, ante esa... ¿Qué habrá dicho? ¿Qué habrá dicho? Sí. Inmediatamente dijimos, bueno, ¿cuándo? Dinos cuándo. Ella tiene una agenda un poquito difícil, la verdad, entonces nosotras nos acomodamos como a lo que ella podía o propuso, exacto, y cuadramos como todo muy rápidamente porque realmente eso fue en julio, finales de julio, y bueno, hicimos la verdad una maratón y logramos con el apoyo de muchas entidades también que debo mencionar para agradecerles porque fue como realmente creer desde el principio, pues es que firmeza de afecto somos nadie realmente, ¿cierto? Pero creyeron en que podíamos traerla y nos apoyaron como Sura, Confama, la AEI, el Colegio Marymount, Soy tu Pediatra, estuvieron ahí como dándonos el apoyo para poder traer a Jane y hacer esto realidad y ya empezó como todo la aventura de tenerla desde el miércoles aquí. Pero ¿cómo que firmeza de afecto somos nadie, no? ¿Qué es firmeza de afecto? Porque es que a ustedes les debemos un montón de personas creyendo en la disciplina positiva en esta ciudad, no solo creyendo sino ejerciéndola en sus casas, con otros, dictando talleres, charlas, escribiendo sobre disciplina positiva y dándola a conocer y eso solo debemos esa firmeza y afecto. Bueno, pues firmeza y afecto somos realmente dos profesionales, simplemente dos profesionales que hace más o menos unos nueve años nos encontramos en la vida con disciplina positiva en diferentes momentos, cada una en situaciones de vida distintas y este tema nos unió y empezamos a trabajar juntas en equipo como llevando el mensaje a pequeños lugares y bueno, un día digamos como que nos preguntamos, bueno, hemos estado ofreciendo este mensaje a personas de cierta, digamos, capacidad de pagar, cierto, por esto, pero necesitamos que lo escuchen más personas, personas que de pronto no pueden acceder económicamente a ciertas cosas pero que igual lo necesitan y lo valoran y tocamos puertas y una de esas puertas fue pues la alcaldía y tuvimos la dicha de encontrar pues una administración dispuesta, abierta al tema, sensibilizada ya con el buen trato hacia la niñez y eso nos facilitó todo, entonces a partir de ahí digamos hicimos alguna propuesta, en fin, y poco a poco esto ha ido creciendo y por eso hoy en día tal vez en Medellín sea la ciudad de Colombia, no sé si de Latinoamérica tal vez donde más fuerza tiene el movimiento de disciplina positiva. Bueno y eso es gracias a las que somos nadie, ¿no? Mesa y afecto que fueron un día a tocar la puerta y esto se ha regado afortunadamente en esta ciudad por muchos lugares y queremos que siga llegando, para ello está Jane hoy con nosotros, ya le dimos la bienvenida, yo ya leí el abrazo, ya se me chocolatearon los ojos, es un placer infinito pero queremos que sea ella misma quien nos cuente quién es Jane, cuál es su historia. Ok Jane, they would like you to know about, they would like to know about your story, who are you, who is Jane Nelson? Actually I'm the grandmamá of disciplina positiva. De hecho soy la gran, gran mamá de la disciplina positiva. De hecho todo empezó porque entendí que yo tampoco era una buena mamá, me encontraba muchas veces siendo tan autoritaria y tan punitiva que no me gustaba a mí misma. Y luego me pasaba para el otro lado y me veía siendo tan permisiva que ya no me gustaban ir a mis hijos. Lo hemos hablado en los estilos de crianza. So I decided to go take a class at a college and where they said we're going to teach you just one philosophy, not a bunch of philosophies on how to help children learn self-discipline and responsibility and problem solving skills. Así que empezó a tomar una clase en una universidad en donde le dijeron no vamos a aprender de muchos enfoques de crianza, vamos a aprender uno solo en el que les vamos a ayudar a desarrollar las habilidades en sus hijos de disciplina, responsabilidad, autorregulación. Y como funcionó tan bien para mí, quise empezar a compartirle con muchas otras personas y miren lo que ha pasado ahora. Nunca creí que iba a llegar el día en el que iba a estar aquí en Medellín. A escuchar tantas, tantas historias de éxito como lo he hecho en estos días. De padres y de maestros. Y aprecio tanto, tanto el trabajo al que han estado abiertos a hacer la primera dama y el alcalde. Que van a ayudar a todas las familias de la ciudad a mejorar mucho, mucho tiempo después incluso de que ellos se hayan ido desde su rol de gobernantes. Jane, ¿por qué llamó este método disciplina positiva? ¿Por qué decidí llamarlo así? Porque como esto fue hace 35 años, la gente que llegaba juraba que lo que iba a aprender era a castigar de una manera positiva. Entonces así yo me los compraba para que no se asustaran al ver que no iba a hacer castigo. Y luego si les decía la verdad, les decía, les cuento que aquí no hay castigo. No hay castigo. No hay castigo. That's cheating, says Monica. Genial. You're a tennis. It's a marvelous castigo. Because discipline really does not mean punishment. Porque la disciplina realmente no significa castigo. Desde la raíz latina significa es enseñar y acompañar. Así que realmente lo que hacemos es promover el sentido del significado real de lo que es la disciplina y enseñarle más que todos los niños la autodisciplina. Me llamó la atención es por qué venir a Medellín. Después nos contaban a María del encuentro que tuvieron. Pero ¿qué le animó a venir a Medellín? ¿Por qué decidir venir a esta ciudad? Ana had already told us about the way that we made you and we asked you to come. But Leo wants to know what made you really feel interested about coming to Medellín. Well, first of all, María and Ana María were taking a workshop in Seattle when they were finding out that it was maybe going to be voted into law. Estábamos en un taller de certificación de disciplina positiva en las organizaciones en Estados Unidos, Ana María y yo con Jane. Y en ese momento nos dieron la noticia de que se iba a empezar a gestar un acuerdo municipal para que la disciplina positiva continuara. Y ahora tenemos la disciplina positiva que está siendo enseñada en todas partes del mundo. Pero nunca en ningún lugar del mundo la disciplina positiva ha tenido apoyo de un gobierno. Así que realmente quería presenciar eso y conocer la ciudad donde estaba pasando y expresar mi gratitud. Somos pioneros entonces como ciudades. Así que eso significa que somos pioneros en esta ciudad. Sí, sí. Y allá iba yo entre otras. Una cosa es lo que puedan haber expuesto María y Ana allá en Seattle y otra cosa es lo que ya ha podido ver. Le falta un poco de recorrido. Pero ayer tuvieron un día, entiendo yo, bastante emotivo donde pudieron pasar como de la teoría a la práctica. So, I know what Ana and Maria went to show you in Seattle, but now that you have been here and you have been able to observe what's going on for real, especially because yesterday we went to that preschool where parents and teachers were taught about positive discipline. Mónica, ¿qué fue lo que le preguntaste? Que ya que ella vio y que tuvo un buen día. ¿Qué fue pasar de la teoría a la práctica? ¿Cómo se siente que se siente de la teoría a la práctica y la realidad? Bueno, esa es la razón por la que yo enseñé lo que enseñé, es que no es solo la teoría. Una de las razones de la teoría funciona en cada país es porque hacemos actividades experienciales donde las personas roleplayan a los niños, y ellos roleplayan, practicen, y tienen que aprender en su propia lenguaje y en su propia mente, lo que funciona y lo que no funciona. Bueno, pero creo que lo que ella está diciendo es que lo que yo enseñé en Seattle es la teoría. En Medellín, hemos llegado a 40,000 familias, pero ayer viste y viste por verdad. ¿Cómo se siente? Bueno, yo lloré. Ella lloró. Lo que se siente fue que lloró y le impactó. Especialmente porque pude escuchar a padres y a maestros contar cómo esto les había cambiado sus vidas y cómo habían dejado de castigar. ¿Qué fue lo que más se escuchó? Acá nos llegan muchos mensajes. Gracias a ustedes ya no les pego a mis hijos. Gracias a ustedes ya no castigo a mis hijos. Gracias a ustedes tengo un poco más de paciencia y creo que eso se lo debemos a usted. Por eso es lo que quería preguntar. Tenemos acá en el programa, ya lo saben, una sección siempre que se llama La Vida Real. Las personas cuentan su historia, su vida real. En ese sentido, ¿para qué le ha servido, para qué le sirvió a Jane con sus hijos la disciplina positiva? Realmente, primero que todo, ella tiene que decir que se sigue equivocando, que la disciplina positiva nunca, nunca promueve que uno va a ser un padre perfecto, ni que sus hijos no van a cometer errores y van a ser perfectos. Pero vas a aprender a disculparte. Y es un gran regalo poderle enseñar a un hijo que van a cometer errores, pero que se pueden reponer de esos errores. Y te voy a dar un ejemplo, si tú quieres. A mí me encantan las reuniones familiares. Y creo que desde que los niños cumplen cuatro años, son muy buenos resolviendo problemas. Pero luego mi hija, que ahora enseña disciplina positiva, y que en este momento está en China haciendo ese trabajo. Pero cuando era adolescente, se quejaba y decía, ¡Ay, no! Tenemos que hacer reuniones familiares. Las reuniones familiares, hagamos acá un paréntesis, es la que aquí llamamos como juntas familiares a las que les dedicamos un programa entero. Ya decía yo que casi cada una de esas herramientas que propone la disciplina positiva, les hemos dedicado un programa entero para extendernos en su contenido. Eso es a lo que ella principalmente se está refiriendo. Pero aún aunque se quejaba, un día se fue a amanecer a donde una amiga. Y el siguiente día cuando llegue a casa, ella dijo, ¡Oh, esa familia está tan abuelta! ¡De verdad que deberían hacer una reunión familiar! Así que cuando ella se fue a la universidad, le enseñó a sus compañeros de dormitorio y siempre les hacía tener reuniones familiares. Y por eso hasta el día de hoy son amigos, porque hicieron un increíble vínculo a partir de esa enseñanza. Y me encanta ver cómo los niños en esas reuniones familiares, en los problemas en los que se ponen en la agenda, cómo ellos van mejorando esa capacidad de resolver problemas que muchas veces no funcionan para siempre, especialmente con el tema de las rutinas y las tareas, pero que los van ayudando a regenerar habilidades. Así que es muy rico ir a la agenda y volver simplemente a pensar en soluciones y volverle a ensayar dos o tres semanas de nuevo a ver qué funciona. ¿Qué cosas de la crianza de esos siete hijos hoy son diferentes o tomaron un camino distinto gracias a la disciplina positiva? No entendí en español la pregunta. ¿Qué cosas que ella cree que se estaban saliendo de control con sus hijos o que realmente ya no tenía herramientas, hoy son diferentes y cambiaron gracias a la disciplina positiva? Ah, ok, ok. ¿Cuál es lo que dijiste que eran los desafíos que tuvieron cuando tus niños, quizás adolescentes, que puedes decir que hoy no son más desafíos porque de la disciplina positiva? Bueno, eso sería un libro todo. Eso sería un libro entero. De hecho, por eso tengo un libro que se llama Disciplina Positiva para Adolescentes, que es hermoso. Y la razón por la que lo escribí fue porque empecé realmente a tener unos desafíos muy importantes con mis hijos adolescentes. Así que fui con Lynn Lotz, que es la coautora de la disciplina positiva, y le dije, Lynn, auxilio, necesitamos hacer algo. Así que le dije, tenemos que hacer algo, pero tiene que ser algo que funcione porque en mis libros me aseguro de escribir lo que realmente me ha funcionado a mí. O a otra gente. No son solo teoría, tiene que trabajar. Así que ella me dio algunas sugerencias y las tratamos, las probamos con ese desafío que tenía y funcionaron y por eso están incluidas en el libro. Así que vuelvo e insisto, esto no quiere decir que ustedes como padres o sus hijos van a ser perfectos. Pero puedo decir que la crianza se vuelve un proceso mucho más fácil de disfrutar desde la visión de disciplina positiva. Precisamente sobre eso, los temas, los principios de la disciplina positiva, que han sido herramientas, temas de nuestros programas, se comparan en los textos de disciplina positiva como fichas de un rompecabezas. De las que uno no puede ver como la imagen clara completamente hasta que tenga muchas fichas armadas. Los que estamos interesados en armar ese rompecabezas de la disciplina positiva, ¿cuánto tiempo necesitamos para armar ese rompecabezas para ver esa imagen más clara? Me encanta que lo estés mencionando y me sorprende porque el primer libro que yo escribí tenía precisamente un rompecabezas en la cubierta. Y mostraba algunos de los conceptos principales como un rompecabezas. Honestamente, cuando trataba de hacer algo que no funcionaba, así que cuando algo no funcionaba, yo iba y miraba el rompecabezas y me daba cuenta, claro, me faltó una ficha. Estoy siendo o muy firme o muy amable y me está faltando la ficha de firme y amable. O me estaba faltando la pieza de primero me conecto y luego corrijo, que son esos principios de la disciplina positiva. Pues me encanta que haya una llamada porque yo y ustedes no hubiera soltado ese teléfono a ver qué es lo que está fallando en cada hogar, en cada casa. Tenemos aquí a la gran maestra que tanto nos ha inspirado y pues nos vamos a la línea. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Estaba María Orfa con nosotros, porque puede ser de la emoción. Vamos a ver si restablecemos comunicación. Pues mientras ella restablece su comunicación, entonces vamos a hacer nuestra primera pausa. Ya regresamos para además contarles qué es lo que tiene firmeza y afecto para ofrecernos, que en medio de esta emoción se nos ha olvidado contar, para que llamen, entre otras, por las boletas de Madagascar y ya les vamos a anunciar. Entonces, cómo entregamos estos dos pases para mañana. ¿Qué es concretamente lo que hay mañana? Una charla abierta al público. Vamos a tener una charla con Jane Nelson de dos horas, de nueve a once, en el Marymount. La idea es que puedan escribirnos, todavía hay algunos cupos y logren inscribirse. Nos encantaría y sobre todo a Jane le encantaría que esa audiencia fuera especialmente de padres. Padres, abuelos, cuidadores de niños, más que profesionales. Entonces, está todavía abierta la posibilidad de que puedan acompañarnos mañana a las nueve de la mañana en el Marymount. Muy bien. Así nos vamos entonces a la primera pausa con la frase que no podía hacer de otra autora diferente a la que tenemos hoy en nuestro set. Nuestra frase en Paso a Paso, nuestro dato. El liderazgo y dirección de los adultos es importante. Sin embargo, los niños merecen ser tratados con dignidad y respeto. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Con el hermano. Pedro y Guadalupe están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Ustedes pueden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso. Antes de entregar los pases dobles para ver a Madagascar, vamos a recibir a Adelfa, que está ahí en la línea, mamá de David. Adelfa, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo vas? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Contento de escucharte. Adelante. Muchas gracias. Pues primero que todo, para darle gracias por el programa. Yo soy madre soltera. Sí, eso es bueno. Pues soy madre soltera. Tengo pues a mi hijo. Y entonces, pues yo no sé, como yo vivo sola con él. Entonces, yo a veces me mantengo como con depresión. Y yo no sé, y debido a esa depresión me mantengo muy triste. Y él es pues muy buen hijo. Pero entonces, a veces yo lo regaño mucho, porque yo me mantengo como aburrida. Y también pues para, porque a veces pues para la situación de trabajo es muy difícil, porque hoy en día exige mucho que la edad y hace para trabajo, estudio y todo. Y yo no tengo estudio. Adelfa, ¿qué es lo que te aburre? ¿Tu hijo, tu situación, tu relación con él? No. O sea, me aburre que como no tengo trabajo, entonces yo me mantengo muy depresiva. O sea, yo no trabajo, pues me mantengo en la casa, me mantengo muy depresiva. Y entonces, él es muy buen hijo, porque él es muy buen hijo y él muy obediente. Pero entonces, debido a que yo me mantengo pensando mucho en la situación económica, entonces yo a veces lo regaño, tal vez le digo cosas que no le debiera decir. ¿Qué edad tiene David, Adelfa? Tiene 14 años. Muy bien. Adelfa, muchísimas gracias. Y yo creo que el hecho de que lo reconozcas es un paso gigante hacia la implementación de buenas prácticas en la crianza, entre la firmeza y el afecto. Ya reconocerlo es abrir las puertas, abrir el corazón y entender que hay algo que se está haciendo mal, y si se está haciendo mal, pues se podrá cambiar. Así que ella le dijo que el primer paso fue reconocer, que se validó que ya se ha reconocido, que es algo que no está bien, pero ¿qué le dirías como consejo? Bueno, first of all, I really think she needs to get some help from, I don't know what the social services are in Medellín, but she needs help where she can get in, like, in a, attend a class where she gets help and support from others. Because it is very hard to be alone, and that's why it's really good to attend a parenting class. And for her, I don't know how old her child is, but to go to that school where we work and you talk about that. Ok, ella lo que está diciendo es que, bueno, primero que todo, Adelpha, pues debes buscar ayuda. Hay muchos programas que apoyan a las mamás cabezas de familia, pero también que sería muy importante que fueras a una clase para padres. Te cuento que el próximo taller abierto a la ciudad es el 30 de noviembre en Plaza Mayor, entonces estás muy invitada para que vivas cómo mejorar esa relación con tu hijo, cómo fortalecer ese vínculo, cómo ayudarte a, a, como a, a superar ese estrés, cómo a tratar de regularte. Es el 30 de noviembre de 8 a 12 del día. Se debe inscribir en la red de Tejiendo Hogares. Ok. I told her about the date of our next parenting workshop in Medellín for free. Bueno, vamos a entregar de una vez los ganadores de Madagascar, ya la línea queda cerrada para Madagascar, una participación muy masiva, así que los ganadores son... Del 1 al... Necesitamos tres números, del 1 al 15, un número, por favor, cada uno de ustedes para darle la suerte a nuestros ganadores. Un número, un, dos, dos, cinco. Say a number because they are going to rumble. El número seis de la lista. Valentina Terreros Espinosa es nuestra primera ganadora. Siguiente número, por favor. Jane. Between what and what? Del 1 al 15. Del 1 al 15. 12. ¿Cómo se dice eso? 12. Ana Gladys Castrillón. Ana Gladys Castrillón, con el 12, gana segunda boleta. 8. Y el número 8, Daniela Agudelo García. Ahí están nuestras ganadoras. Valentina Terreros, Ana Gladys Castrillón y Daniela Agudelo. Se van mañana a las 11 de la mañana para el Teatro Universidad de Medellín. A ver, Malagascar. Cerrá Malagascar con ese teléfono. Y a llamar porque al final haremos el sorteo de los dos ganadores para ir mañana a la charla de Jane Nelson en el colegio Marymount. ¿A las 9 de la mañana? 9 de la mañana. Súper programados. Los que puedan, quieran y estén seguros de que si ganan van a ir para que no le quiten el cupo a otra persona, por favor. Continuemos con esta charla. Y al principio le preguntaba yo por el nombre de disciplina positiva y ella nos explicó que era como una especie de trampa. Y esa trampa llega en un mundo marcado por el castigo físico, psicológico, por la corrección con la pela y por creencias de que así fuimos educados y aquí estamos y estamos bien y lo que le falta es pela. ¿Qué decir a esas personas que aún no caen en la trampa, Jane? We are used to punishing kids to raise them because it's something like a kind of heritage about power. But what would you say to parents that are convinced that if you are being spanked, you're going to be fine? Well, parents always say I was spanked and I turned out just fine. Los papás siempre dicen a mí me pelaron y no me pasó nada. And this is true. However, do they enjoy spanking their children? Y es verdad, el castigo funciona, pero la pregunta es, ¿ustedes disfrutan castigando a los niños? And if I think if they enjoy it, then they didn't turn out fine. Y si lo disfrutan y lo usan es porque realmente sí les pasó algo. And since most parents, I think they spank in the name of love. Muchos papás golpean a sus hijos o los pelan en nombre del amor. Because they want their children to learn the values and characteristics that help serve them in life. Porque quieren desarrollar sin duda características y habilidades que les sirvan en la vida. So, since it isn't enjoyable to hurt our kids, wouldn't it be great to find tools that help them develop these tools and characteristics and life skills we want for them in ways that are kind and firm and respectful and teach them valuable problem-solving skills. Y así que como castigar no es una cosa que se disfrute, ¿qué tal si le apostamos a unas formas respetuosas, empáticas, de desarrollar esas habilidades, pero sin tener que recurrir a los castigos, sino a formas más amables? Por ejemplo, ¿qué padre no le gustaría criar un hijo para que fuera amable? Pero modelan no ser para nada amables cuando los golpean. Y definitivamente el modelo y el ejemplo es el mejor maestro porque los niños aprenden, sabemos de todo lo que ven. Pero lo importante es no decirle a un papá que no castigue y decirle lo que no debe hacer, sino darle muchísimas ideas y herramientas de lo que sí es válido hacer. Así que por eso se nos ocurrió la idea, pues a Jane, no a nosotras, se les ocurrió la idea en Estados Unidos de hacer unas cartas de solamente herramientas prácticas para padres y maestros para poder tener esas ideas. Y así que sabemos que cuando un papá tiene un desafío con su hijo y saca una de esas cartas que se consiguen a través de la página web, sacarlo y mirar si esa herramienta le funciona con su hijo y generalmente muchas herramientas caben para un desafío. Y también a invitar al niño a decirle, hijo, saquemos una carta, a ver cuál de estas cartas nos va a servir. ¿Cuál es el desafío más frecuente por la que la consultan, el desafío más frecuente de la crianza por la que consultan a Jane específicamente en el tema de disciplina positiva? Y ahora el reto de moda son las pantallas, el uso de las pantallas. ¿Qué decir frente a esos dos grandes desafíos? Creería que lo principal en relación a la tarea es involucrar al niño para que él piense que cuáles serían las consecuencias y en lo que a él lo afectaría que él no hiciera la tarea. ¿Y cuáles son sus objetivos y qué es lo que ellos quieren lograr? Y como de todas maneras se tiene que hacer, pues hablar con ellos de si la van a hacer ahora o después, una vez han entendido cuáles son las implicaciones de que ellos no hagan su tarea. ¿Quieres que si quieren de pronto crear un lugar en donde se vayan a concentrar mejor? Hay muchas, muchas ideas, pero lo que ella expresa básicamente es como que en lo que ella quiere transmitir es dejar del adulto cargarse esa responsabilidad, como si la tarea fuera de uno, sino ayudarle a entender al niño que es su tarea y ayudarlo a pensar de forma firme y amable cuáles serían las consecuencias de hacerlo, involucrarlo. Vamos a llegar a la línea, está Beatriz con nosotros, mamá de Sebastián y Valentina. Beatriz, bienvenida. ¿Cómo vas? Buenas tardes, bien ustedes. Muy bien, contento de escucharte, Beatriz. ¿Cuál es tu pregunta, tu opinión hoy en nuestro programa? Gracias. Bueno, aprovechando que está la especialista, quiero comentar algo de la experiencia con mis dos chicos y a la vez como que ella me retroalimente, ¿qué debo hacer? A ver, ambos son muy inteligentes, pero siento que tengo que estar como muy pendiente de direccionarles las cosas, estar ahí vigilándolas como un policía para que ejecuten sus tareas, en especial comer juntos. Todos, como llegan del colegio a la misma hora, para sentarse a comer, si yo en ese momento cojo el teléfono, me entretengo en algo, pues obvio, el almuerzo de ellos se alarga media hora, una hora, porque juguetean, o sea, se ponen a hacer cosas que no deben hacer. Entonces, eso a mí me ofusca demasiado. ¿Qué edades tienen, Beatriz, tus hijos? 9 y 13. 9 y 13. Entonces, mi pregunta para ella exactamente es, ¿cómo hago yo para empoderarlos, para que ellos necesiten como mi vigilancia y mi autoridad para estar ejecutando lo que tienen que hacer en cada momento? Ok, Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues creo que la pregunta, ¿a quién corresponde? So, her specific question is, ¿cómo can she encourage her kids to do things and chores by themselves, so she doesn't need to be on top of them all the time, like a police officer? I hope she'll take your free class, so that she can learn lots of ideas, but I'll give you a couple. Espero que puedas ir al taller de Plaza Mayor, que es gratis, a finales de noviembre, el 30 de noviembre, pero te va a dar otras ideas. Bueno, tal vez han tenido bastante entrenamiento en resistirse un poco y rebelarse a hacer lo que tienen que hacer, porque has estado ya muchos años sobre ellos, recordándoles y diciéndoles lo que tienen que hacer. Así que lo primero que haría sería disculparme con ellos, decirles, hijo, lo siento, me he dado cuenta que no he sido capaz de confiar en que ustedes son capaces de ser responsables. Así que he escuchado que hay formas de reunirnos en familia, que hay reuniones de familia en donde todos nos podemos sentar a pensar qué hacer para que todos seamos responsables y poder hacer los deberes y las tareas de manera que esto funcione para todos. Pero probablemente necesites asistir a este taller gratuito porque la reunión familiar se puede envolver en un espacio en el que eches cantalete y regaños y ese no es el objetivo de las reuniones familiares. Yo creo que ya se puede ver en YouTube el programa de reuniones familiares. Así lo encuentras, juntas familiares. Para que no se disperse el objetivo de las juntas. Leo, ¿tienes preguntas? Sigo yo. Voy a llamar. Adelante. ¿La pregunta no es el corte? Sí, hágale, pregunta. Pregunta, adelante. ¿Yo? Sí. Me voy con la pregunta entonces. Una, tal vez, de las cosas que más promueve la disciplina positiva es, pues, desde luego, ese principio de la firmeza y el afecto. Sin ser grandes expertos en disciplina positiva, ¿cómo se pone eso en práctica? Sin saber cada detalle, ¿cómo podemos ser firmes y amables al mismo tiempo? One of the main concepts of positive discipline is being kind and firm at the same time. But without being an expert or without attending a workshop or getting trained, how would that look into practical life, being firm and kind at the same time with a kid? I love you and the answer is no. Te amo y la respuesta es no. También tenemos un programa que se llama así. We also have a TV show. Lo pueden ver ahí en YouTube. But, or, you know, we need to allow children to have their feelings. I know you're really upset that you can't have this toy. I know that feels really bad and I have faith in you to handle it. Así que, le podemos decir cosas como, sé que estás muy alterado porque quieres ese juguete, pero en este momento no lo puedes tener y tengo mucha fe en que vas a lograr manejar esta situación. Ok. Firmes y amables al mismo tiempo. Vamos a irnos a la pausa con la frase a propósito del castigo, de la pela, de la cantaleta, del vainazo. Esta pregunta. ¿De dónde, de dónde sacamos la loca idea de que para que un niño se porte bien hay que hacerle sentir mal? Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Diana y María Clara con su mamá están ahí en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Ustedes pueden también enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv Volvemos y recuerden que estamos entregando dos pases sencillos para asistir mañana a la charla que dictará Jane Nelson a las 9 de la mañana en el colegio Marymount. Es una cosa de verdad imperdible. Recuerden que, por favor, quienes puedan ir y estén dispuestos realmente a aceptar esta invitación para que no se nos vaya a perder esos cupos, pueden llamar ya a inscribirse para que en unos minuticos hagamos el anuncio de las ganadoras o los ganadores. Esto de la disciplina positiva, sin lugar a dudas, se ha convertido en un fenómeno mundial. ¿Por qué razón? ¿Qué ha hecho que se hable hoy en todo el mundo de disciplina positiva y que sea un tema tan popular? ¿Por qué crees que la disciplina positiva ha sido tan popular en el mundo? Porque él sabe que las personas de todo el mundo están hablando de disciplina positiva. Creo que, por lo que hemos dicho antes, hacen actividades experienciales. En primer lugar, creo que es porque la metodología es experiencial, son actividades experienciales. Como, por ejemplo, cuando ellos están experimentando a través de un juego de roles que ellos son el niño al que están castigando y le preguntamos qué se siente, qué están pensando y qué tienen ganas de hacer. Y entonces en ese momento se dan cuenta que están aprendiendo en ese rol de niños que están sintiendo rabia, tristeza, pero que sobre todo están decidiendo y aprendiendo. La próxima vez no me voy a dejar atrapar, o por el contrario, voy a ser bueno, aunque pierda mi propio sentido y mi propio valor. Y luego, a través también de una actividad experiencial, pueden como vivir la otra cara de la moneda y enfrentar la misma situación, pero que es tratada por el adulto de otra manera y sentir que están siendo alentados, amados, que funciona. Y que finalmente el niño está decidiendo mejorar su comportamiento o cooperar a través de esa herramienta. Y generalmente en estos espacios de formación, los papás al principio han creado una lista de esas habilidades que sueñan ver en sus hijos. Y siempre después de cada actividad, le preguntamos a los padres, ¿creen que con eso que están haciendo y viviendo como niños, qué hace el adulto, por ejemplo, cuando los castiga o los premia, será que están aprendiendo a desarrollar una de esas habilidades con las que ustedes sueñan para sus hijos? Y cuando están implementando el castigo, a través de ese juego de roles, se dan cuenta que no están aprendiendo ninguna de esas habilidades para la vida. Pero luego cuando usan una herramienta de disciplina positiva, pueden reconocer en ese rol de niños que sí están aprendiendo a desarrollar una de esas habilidades para la vida. Lo hemos hecho aquí varias veces también de padres e hijos, las actividades. Yo y yo somos los conejillos de la disciplina positiva. Soy yo. Bien, hablemos de algunas generalidades en las que caemos mucho los padres y que plantea de manera específica la disciplina positiva como lo siempre y lo nunca. Nunca obedeces, nunca me escuchas, siempre estás mintiendo y también en el que caemos a diario, por decirlo de alguna manera, y es el te lo dije. Cosas tan simples con las que pudiera cambiar realmente un comportamiento al interior de un hogar. Lo primero que yo creo es que ellos no escuchan porque los padres no estamos modelando que es escuchar realmente. Los padres no hacen sino echar cantaleta, cantaleta, cantaleta. Y si se pudieran acercar un poco y mirar, sus hijos están solo torciendo los ojos y esperando a que el momento pase más o menos. Porque saben que no pueden contestar, entonces simplemente no están escuchando sino que están esperando a que el momento pase. Así que si los padres quieren que los niños los escuchen, necesitan empezar a modelar qué es escucharlos a ellos primero. ¿Qué tal si empezamos a usar más preguntas de curiosidad y en vez de estarles echando cantaleta les decimos cosas como, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué crees que causó que esto sucediera? ¿Cómo te estás sintiendo respecto a lo que pasó en este momento? ¿Qué ideas tienes para resolver este problema que tienes que solucionar? Pero la clave es escuchar esa respuesta que el niño está listo para dar. Uno no dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y entonces qué vas a hacer con esto que te pasó? Sino realmente hay que que haya un interés genuino en escuchar esa respuesta que tiene el niño. Jane, ahora se nos pasó, pero el otro tema por la que consultan mucho es el tema de las pantallas, que claro, es una inquietud bastante común que tenemos los padres de hoy. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? La disciplina positiva realmente le puede ayudar a una familia a establecer límites, normas o acuerdos, pero lo que sí les tengo que decir es que el tema de las pantallas es que son adictivas. Y aunque la disciplina positiva intenta que el niño se involucre en la resolución de los problemas. Así que por eso con las pantallas no se trata ya de involucrar al niño, sino de que el adulte tome una decisión de qué va a hacer con esas pantallas y su uso. Así que tiene que ser el padre muy claro en las normas que va a poner como nada de celulares en la habitación, cuánto tiempo pueden ver según la edad. Y eso sí, pues estimularlos a que hagan muchas actividades por fuera de la casa, porque si tampoco les dan opciones, pues esa va a ser la respuesta a la pantalla. Jane, se nos acaba el tiempo, pero quiero yo dejarla libre para que le mande un mensaje a nuestros televidentes que todos los días se conectan con temas relacionados con la crianza de los hijos. Time is about to be over, but she wants to give you just the time to give our city a message about positive discipline or just an advice, because they connect every day to see the TV show to be better parents. Siempre recuerden que los errores son oportunidades para aprender. Y asegúrense que en la comida o en el alimento que compartan juntos en el día, todos hablen de un error que hayan cometido en el día y cómo se sobrepusieron a ese error. Así que ellos van a ir aprendiendo que es natural cometer errores, que no tienen que estar temerosos de que los juzgan, sino de que pueden, más que cometer errores, aprender de esos errores. Jane, thank you. So much. Welcome every time to Medellín. Come back. No nos pegó Simón y sin anunciar, las dos ganadoras que van mañana entonces para la charla son Beatriz Ramírez y Luz Araceli Jaramillo. Las dos ganadoras para ir mañana a las 9 de la mañana. Quienes quedaron antojadas pueden escribir a Firmeza y Afecto, todavía hay cupos, pueden asistir mañana, ahí en la página de Instagram, arroba Firmeza y Afecto, para que tengan mayor información. ¿Puedo dar el correo? Sí, también. Firmeza y Afecto, perdón, inscripcionesfirmezadeafecto arroba gmail punto com. Inscripcionesfirmezadeafecto arroba gmail punto com. Bye, bye. Hasta luego. Bye, bye. Chao, chao. Nos vemos en otro paso a paso. Chao, chao. Bravo. Chao. Chao.